Hola, ¿qué tal? Soy Christian J.C., actor, director y co-guionista junto a mi compañero David Kik del cortometraje Dou Yang y quiero agradecer personalmente al Black Cat Award International Film Festival de Bolivia por la nominación que nos dieron hace poquito para el festival y por haber proyectado Dou Yang en la gala junto a todo su público. Muchísimas gracias, de verdad. Nos hubiese gustado habernos llevado algún premio en este festival, pero lamentablemente esta vez no pudo ser. Pero bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Venimos además de ganar dos premios en Londres y en Estados Unidos. En este caso nos llevamos este precioso diploma que nos sirve como recuerdo de haber estado en este festival. Y bueno, desde aquí un saludo a toda la gente de Bolivia. Muchas gracias a toda la gente que está viendo mis Reels de Humor cada semana. Aquí abajo en la descripción tendréis el último Acting Reels que ha salido y bueno, también tendréis el cortometraje entero de Dou Yang y el cómo se hizo. Así, muchísimas gracias.